¿Sale a la luz la fecha en que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina firmarán el divorcio? Todo lo que se dijo y se escribió en estos últimos meses sobre la separación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina puede caer en un saco roto después de que un programa de televisión asegurara que los ex-duques de Palma ni siquiera contrataron abogados para iniciar los trámites de divorcio. Mientras que la mayoría de los medios especulaba con la posibilidad de que el acuerdo esté próximo a cerrarse, caen y ahora Sonsoles, Antena 3 que tiene como presentadora a Sonsoles Sonega, en el pase más rutilante de la TV española en los últimos tiempos, explicaron que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina llegaron a un acuerdo y fijaron una fecha. Con la excusa de preservar a sus tres hijos, el exjugador de balonmano y la hija del rey Juan Carlos esperarán hasta que Irene, la más pequeña de sus descendientes cumpla la mayoría de edad para, de esa forma, iniciar los papeleríos que sin dudas tendrán relación con la herencia de cada uno de los adolescentes. Eso quiere decir que las instancias previas no se iniciarán antes del 5 de junio de 2023 cuando la más pequeña de los Urdangarín y Borbón celebre sus 18 años. Esta nueva teoría se vería sustentada en la cuasi-desaparición de los medios que tuvo Iñaki Urdangarín. Si bien continúa con su relación con Ainhoa Armentia, ha dejado de pasearse por todos lados junto a su nueva ilusión. Mientras tanto, la infanta Cristina se encuentra acentrada por completo en sus tareas dentro de la fundación de la Caixa, que ya la llevó por Mozambique y Perú y que pronto la hará armar las valijas, de nuevo, para recorrer algunos pueblos de India. Hasta que se redefina su papel en la separación, el exolímpico seguirá por lo visto, radicado en Vitoria, cerca de su madre y en un punto medio para darse algunas escapadas hasta Barcelona, en donde vive su hijo Pablo, y para visitar a la pequeña Irene que sigue junto a su madre en Ginebra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.